Música Pequecillo, soy el cantante Que me han venido a escuchar No me acuerdo de tanto río Antes de que yo ya no plinca Y te pago en la vida Y me pago en la risa siempre Me pago en tu mano Y me pago en la cabeza Te pago en la vida y me pago en la puerta Y te pago en la vida y me pago en la cabeza Después de que yo ya no plinca Corte deая Siempre tu marido me sienta a volar Y nadie se encuentra Si soy tu tío o no Tengo una puerta Que llena tuyo y yo Yo soy el que está aquí No tengo ni vuestras No tengo ni vuestras No tengo vuestras No tengo ni vuestras No tengo ni vuestras No tengo ni vuestras No tengo ni vuestras La congelada no me llores El que me dijo Que me da la fregolet La vida me ha dado el papá Con mi cabrera y mucho calor El que me dijo Que me da la fregolet Que me da la fregolet Si quiere bailar y bailar Si quiere cantar El que me dijo Que me da la fregolet Y me da la fregolet Que me da la fregolet Que me da la fregolet Que me da la fregolet De mi cabrero ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Explícale el cambio!